Les voy a leer una carta que me mandó una numeraria para que compartiera con todos durante la reunión de este viernes. Dejadme daros el contexto. Soy numeraria desde hace más de 40 años. Pedí la admisión convencida de mi vocación, algo que continúa hoy en día. En el Opus Dei he sufrido mucho, pero también soy muy feliz. Gracias a que Dios me ha dado, al igual que al resto de los mortales, inteligencia y voluntad, he sabido aplicar ambos en el momento adecuado. Sufrí una crisis de identidad provocada por conflictos profesionales con la entidad de la obra para la que trabajaba. Algo que comparto con los participantes en este coloquio. Finalmente, pude resolverlo de forma beneficiosa y saludable. Indudablemente, las soluciones fueron saltar por encima de lo política e institucionalmente correcto. De otra forma, hubiera sido imposible. Lo cual demuestra, en línea con la denuncia formulada por algunos participantes en este coloquio, que existe un desajuste entre la normativa del estilo de vida del Opus Dei y lo conveniente y saludable para la vida de cualquier ser humano. ¿Qué pasa con el Opus Dei hoy? Institucionalmente se observa una ausencia de conciencia de lo que está ocurriendo. La cuestión jurídica está en manos de pocas personas, por no decir que no más de lo que suman los dedos de las manos. Evidentemente, ninguna de esas personas es una mujer. Las mujeres del gobierno central están entretenidas en, ordenar, por llamarlo de alguna forma, el mapa global de la obra. Con el fin de dar paso a algo muy parecido a un gobierno institucional en el metaverso, esta es mi interpretación personal. Bajo mi punto de vista, constituye lo más ajeno al carisma del Opus Dei, que es el trato personal. Por otra parte, cuando se intenta explicar, transmitir o hacer caer en la cuenta de la realidad y de sus consecuencias, la reacción es la negación. Están en fase de negación y justificación, nos pasan las mismas cosas que a los demás ciudadanos o las enfermedades mentales son un problema de la sociedad en general, etc. Pero, muy pocas veces se pone de manifiesto la necesidad de pedir perdón y rectificar. Si procuramos pedir perdón de forma individual en la confesión, de la misma manera estaría siendo necesaria una declaración institucional de petición de perdón y reconocimiento de los errores. Por ahora, no se vislumbra en el horizonte que esto vaya a ser posible. Lo cual resulta lamentable, ya que pone de manifiesto la ausencia de humildad colectiva e institucional. ¿Cuáles son las alternativas? Soy optimista porque compruebo que los cambios son posibles si se acometen desde la esfera personal. Si los hacemos depender de nuestra acción y no de la de otros. He observado que en estos coloquios, los varones han puesto de manifiesto que les ha ayudado mucho conocer la realidad de la vida de las numerarias auxiliares y de las numerarias que se dedican a la administración. Me emociona ver que, si de ellos dependiera ahora mismo, no consentirían los abusos y atropellos que siguen sufriendo las numerarias auxiliares por parte de algunas numerarias que ocupan una posición dominante sobre ellas desde el punto de vista profesional. Esta semana estuve hablando con una numeraria auxiliar. Después de contarme que, por un capricho de organización de la administradora, tiene que ir a trabajar todos los domingos, pero la administradora no va, le pregunté si se sentía reconocida y valorada en el trabajo. La respuesta después de lo que he comentado, se puede intuir. Por eso me planteo lo siguiente, cambiar el sistema en el que viven las numerarias auxiliares pasa por los numerarios y numerarias. En el momento en que los numerarios se nieguen a ser servidos, desaparecerá el problema. Y lo mismo en los centros de numerarias con las personas que los atienden. En mi centro hay numerarias que están en contra de mantener este estilo de vida. Y si tuvieran margen de maniobra, lo cambiarían. Mientras, no pactan y hacen lo que pueden.